¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! En el vídeo de hoy vamos a ver el abatimiento de una figura contenida en un plano. El ejercicio diría algo similar a esto. Dado el triángulo que pertenece al plano alfa, obtén su verdadera magnitud por abatimiento. Y ya puestos, pues obtén la otra proyección del triángulo. Obtener la otra proyección del triángulo simplemente es completar los puntos que lo forman. Si aquí tenemos el punto A, sería la proyección 1. Si este fuera B, sería la proyección 1. Y si este fuera el punto C, sería la proyección 1. Completarlos, ya hemos visto cómo se completaban puntos, tenemos el enlace en la esquina superior. Simplemente era colocar una recta que contuviera a la proyección que tenemos. Y buscar la otra proyección en la otra proyección de la recta. Por ejemplo, si hiciéramos una recta horizontal que pasara por A1. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal. Porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Aquí estaría su traza V, estaría, si fuera la recta, esto sería R2. Y si ahí tenemos A1 en R1, pues A2 debería estar en R2. Y así tenemos el punto A2. Repetiríamos lo mismo con los otros puntos y los completaríamos. Y al conectarlos tendríamos las proyecciones de ese triángulo. Completamos la recta que pasa por C1 y buscamos la otra mitad del punto. Y aquí tendríamos C2. Y lo mismo con B. Y aquí estaría B2. De manera que el triángulo, pues, visto en proyección vertical, sería la conexión de las proyecciones verticales de los puntos. Y con esto tenemos medio ejercicio. La otra mitad lo que decía es conseguir la verdadera magnitud de ese triángulo. Hemos visto cómo se abatía un plano y un punto contenido en el plano. Tenemos el enlace en la esquina superior. Pero ahí había mucho contenido teórico. Ahora vamos a utilizar el proceso simplificado que explicamos al final del vídeo. Que, pues, la verdad es que nos quita muchas líneas del papel. Elegimos un punto cualquiera de la línea de tierra. Y desde ahí trazamos una perpendicular hasta que llegamos a V2. Y otra perpendicular a alfa 1. Y no sabemos qué distancia tiene, la alargamos. Dijimos que esta distancia abatida coincidía con este valor de la distancia. Por tanto, podíamos copiarla y ver dónde cortaba a este punto. Porque si es un punto de plano vertical, al abatir hará este recorrido. Y aquí obtenemos el plano alfa abatido. Esta es la zona del primer cuadrante. El plano sigue por el resto de los cuadrantes. Pero lo que hay entre alfa 1 y este alfa abatido es todo lo que había en el primer cuadrante, en el primer diedro. Ahora lo que debemos hacer es conseguir los puntos A, B y C abatidos. Y para eso, había una manera de abatir los puntos uno a uno. Pero, ya que hemos abatido el plano, vamos a utilizar la afinidad. Nos basábamos en que si esto es el eje de afinidad y esta es la dirección de afinidad, pues los puntos quedarán en líneas perpendiculares. Y si esto es una línea que llega al eje y esto es su afín que también llega al eje, cualquier punto de esta línea pasará a estar en esta línea. Y haciendo paralelas lo completaremos. Muy largo, a efectos prácticos. Paralela alfa 1, perpendicular alfa 1, paralela alfa 1 y cierro rectángulos. Y es hacer un rectángulo por cada punto. Además, ya que hemos utilizado las rectas horizontales para completar los puntos, ya tenemos una de las líneas de ese rectángulo hechas. No vamos a hacer más, esa la aprovechamos. Y ya teníamos que si era paralela, ahora tocaba perpendicular hasta que llegaba a alfa. Y después, ¿hasta cuándo? Pues lo dejamos. Si el punto que vamos a hacer es A, no me interesa pasar mucho más de aquí. Pero, a ver, tampoco pasa nada si lo alargamos. Y ahora buscamos con la perpendicular a A, donde corta esa línea. Hemos hecho un rectángulo y aquí estaría A abatido. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de puntos. Paralela, perpendicular, paralela y perpendicular. Y teníamos el punto A, tenemos aquí el punto B y aquí el punto C. Los conectamos y tenemos el triángulo en verdadera magnitud. Este tipo de ejercicios o esto como parte de un ejercicio mayor en la selectividad, en las PAO, en las EBAU, suelen pedirlo bastante. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos, dejad comentarios si os ha parecido interesante. Y si no, pues comentad el día, que tampoco pasa nada, hay que expresarse. Y dad likes, a mí me gustan los likes. Mira, un like. Que nada, que seáis felices y aprendáis dibujo, que básicamente es lo mismo. ¡Gracias!